Ejemplo, ¿verdad? La ecuación diferencial es una relación que vamos a tener entre alguna función y sus derivadas. Normalmente la ponemos así, ¿verdad? ¿Se ve? La gente pone así para hablar de las derivadas mayores de una función. En este caso estoy diciendo que aquí tenemos una colección de derivadas, ¿sale? ¿Por qué necesito yo tener una relación entre una función y sus derivadas? Pues, bueno, los modelos matemáticos, o sea, la gente cuando está trabajando en cálculo, pues muchas veces necesitamos expresar relaciones entre una función que quizás puede estarme diciendo qué relación hay entre el desplazamiento y el tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo hablo de la primera derivada, ya estoy hablando de la velocidad o de la aceleración, ¿verdad? Cuando hablo de la segunda. Entonces, si yo tengo relaciones entre esas funciones en situaciones físicas, en situaciones de crecimientos poblacionales, o en general en cualquier otro modelo que nos permita utilizar las derivadas, pues yo voy a estar hablando de una ecuación diferencial. Como hay relación entre todas estas cosas, muchas veces la gente me dice, ah, fíjate que una ecuación diferencial es una expresión de este tipo. Lo ponen así. ¿Sale? Bueno, me ponen las cosas así. Es una expresión que involucra a una variable, a la función de la otra variable, ¿verdad? La y como depende de x, y a las derivadas. ¿Sale? Entonces, ejemplos de ese tipo de relaciones que hay, ustedes ya conocen quizás algunas. Vamos a ver un ejemplo rapidísimo. Los ejemplos más sencillos que les pone la gente cuando hablan de ecuaciones diferenciales son como el siguiente. En algunos casos les dice, ustedes pueden pensar en la siguiente situación. Vamos a hablar en un caso práctico. ¿Conocen ustedes los búlgaros? Creo que no, ¿verdad? Bueno, son los bichitos que ustedes les ponen agua o leche. Y entonces esos bichitos generan yogurt. ¿No? Entonces, una primera aproximación para saber cómo va creciendo la cantidad de bichitos que hay dentro de un frasco, por ejemplo, pues es pensar en lo siguiente. En que entre más bichitos haya, pues con mayor velocidad se van a reproducir, ¿no? Y entre menos bichitos haya, pues menos la cantidad con la que se van a reproducir. Entonces, eso plantearía, esa sola consideración yo plantearía una ecuación diferencial. ¿En qué sentido? Pues dice la gente, piensa tú que tienes a lo mejor una función que te dice que dependiendo del tiempo tú puedes construir a lo mejor la cantidad de bichos. Sería genial tener un modelo como esos, ¿para qué? Pues para que yo sepa con qué velocidad van a crecer, qué tan rápido crece la cantidad de bichos que yo tenga, si va a ser suficiente mi espacio, en qué momento tengo yo que cambiarlos en el ambiente para que puedan, para que puedan, este, para que puedan seguir creciendo, etcétera, ¿no? O sea, es útil tener un modelo de este estilo y con un modelo nos referimos normalmente a una ecuación, ¿está bien? Entonces, vamos a tener esa consideración. La gente les dice, la velocidad con la que va cambiando tu cantidad de población, vamos a poner así, va a ser proporcional, se utiliza normalmente este símbolo, a la cantidad de población que tengas. Déjenme ponerlo así. ¿Se entiende esa idea? Si la cantidad de gente, de bichitos que tú tienes es poquita, entonces esta derivada va a ser pequeña, ¿verdad? La velocidad va a ser pequeña. Pero si tú tienes mucha gente, tienes muchos bichos, entonces la velocidad con la que se van a reproducir va a ser cada vez mayor. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se traduce esta alfa? Normalmente quiere decir, esto es proporcional a. Esto depende de a, a través de una constante de proporcionalidad. Cuando la gente habla de proporcionalidad, si yo quiero escribirlo como ecuación, las cosas se verían de esta manera. Esto va a ser igual a alguna constante que yo no conozco. ¿Sale? Multiplicada por la función. ¿Hasta ahí se entiende de qué estamos hablando? Sí, profesor. Ok. Entonces, cuando yo tengo una ecuación diferencial, ¿cuál es la idea? Cuando yo tengo una ecuación normal, así en alfabrita, si ustedes les dicen, 3x cuadrada menos 7 igual a 11. Entonces, ¿qué están buscando allí? Primero, ustedes entienden la ecuación como una, como condiciones impuestas a un número. ¿Vale? O a varios números. Entonces, cuando ustedes quieren resolver la ecuación, lo que quieren es encontrar ¿quién será este x número que cumpla con esa condición? ¿Sale? ¿Y qué decir que cumple con la condición? Bueno, yo al final de cuentas, cuando encuentro el número, lo sustituyo aquí, y pues voy teniendo el este, voy viéndose aquí a la izquierda al hacer la operación, en realidad me da 11. Y si es así, entonces yo ya encontré el número que resuelve la ecuación. ¿Sale? De esa misma manera, cuando ustedes tienen esta cosa de aquí, ustedes tienen condiciones impuestas, pero ya no un número, sino una función. Cuando ustedes tienen esto, ustedes están buscando ¿qué función deberá de cumplir con esta condición? ¿Sale? ¿Qué función es tal que cuando la derivo, su derivada es una constante por la misma función? ¿Sale? ¿Conocen alguna función que haga esa gracia? ¿Qué quiere decir una constante por una función? Vamos a ponerle nombre y apellido. Vamos a ponerle pausa a este ejercicio y vamos a pensar. Estoy buscando una función que cumpla con que la derivada es 3 veces la original. Entonces uno se pone a pensar, bueno, vamos a ver qué tipo de funciones conozco yo. Pues si conozco quizás, digamos, vamos a ver qué pasa con la función sen. Ok. Cuando derivo la función seno, la coseno, ¿verdad? Coseno de u por de u. Ok. Entonces, la diferencia entre una función y su derivada, pues es coseno, como que no va a cumplirse esto que me están pidiendo. ¿Sale? ¿Qué otros ejemplos conozco? Pues a lo mejor un polinomio x cuadrada más 7x. Cuando lo derivo, ¿qué le sucede? Me queda 2x más 7. Bueno, sigue siendo un polinomio la derivada, pero un polinomio de grado menor. como que tampoco se va a cumplir. ¿Verdad? Y así podría estar hablando, buscando, si no tuviera yo una técnica, un método para resolver esto, pues a lo mejor estaría tratando de hacer eso. ¿Sale? El logaritmo, ¿qué pasa cuando lo derivas? No, pues la derivada me da 1 entre x. ¿Ok? No, pues tampoco se parece. ¿Sale? Entonces, y uno se pone a buscar alguna función que cumpla con eso. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes qué pasaba cuando tenían esto? e a la 5x. ¿Ok? La derivada, ¿qué cosa es? Pues es e a la 5x por la derivada de u. Sería 5. ¡Ah, caray! Esta ya se parece un poco más. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si yo me pusiera a buscar así en las funciones, pues no voy a acabar nunca. ¿Verdad? Pero parece ser que la función que me están pidiendo encontrar aquí es la es la exponencial porque la exponencial cumple con esa relación. ¿Verdad? Fíjense ustedes la derivada de la función original es 5 veces la función original. O sea, en otras palabras, esta función que yo estoy poniendo aquí podría ser la solución a esta ecuación diferencial. Esa es una ecuación diferencial. Búscate una función que la derivada sea 5 veces la original. ¿Ok? La derivada fue 5 veces x e a la 5x y esa es la original. ¿Sale, Marí? Sí, profe. Ok, entonces, ¿quién va a ser la solución a este cuate? Pues ya les estoy diciendo, ¿verdad? La única diferencia es el 5. Pues entonces vamos a proponer el 3. Entonces, si yo pienso en esta función e a la 3x, pues sí, ¿verdad? La derivada me da 3 e a la 3x. Ah, ok. Entonces, la derivada es 3 veces e a la 3x, o sea, 3 veces y. ya está. La solución a esta cosa es esa función. ¿Sale? Pero, ¿cómo la encontramos? ¿Cómo vamos a hallar esa función? Pues bueno, la gente piensa de la siguiente manera. Vamos a ver entonces cómo resolvamos este tipo de funciones. Bueno, entonces, ¿en qué tengo yo que pensar? Pues vamos a pensar en un método más o menos. Digamos, tengo la derivada y es constante por una función. Entonces, lo que piensa la gente es lo siguiente. Vamos a buscar una función que haga esa gracia. No está tan correcto hacerlo de esta manera. Digamos, a ustedes que estamos tomando un curso de ingeniería nos vamos a permitir tomar esas licencias. Pero la gente podría pensar en diferenciales. Esta ecuación la podríamos pensar así. Yo tengo la derivada de una función, la diferencial, va a ser la constante por una función. Aquí, cuando digo y, debo de pensar en y de x, o sea, una expresión que depende de x. Y debo de pensar que si aquí tuve la diferencial es porque aquí hubo una función que se derivó. Vamos a pensar así. ¿Sale? Pero entonces, si la situación fue esta, quiere decir que yo voy a poder integrar por el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿puedo brincar de esto hacia esto? Sí, ¿verdad? Ahí sí ya tiene un poquito más de sentido. ¿Sale? ¿Vale? Pero antes de eso, si yo pienso que la función original que yo tengo no es un cero, o sea, no fue la constante cero, pues entonces esta expresión le conviene verla un poquito más de esta manera. ¿Vale? Vamos a poner aquí la y. En vez de ponerla multiplicada la voy a poner dividida. Y entonces vamos a poner la situación de esta manera. ¿Vale? La relación que tengo yo aquí arriba me conviene verla de esta manera. Estoy buscando una función que al derivarla sea cada vez es la original. De manera que la diferencia a tomando de una división entre la original y su derivada es solamente una constante. ¿Me explico? Entonces podremos brincar de esta situación a esta. ¿Vale? Entonces otra vez tengo la función original esta es su derivada si hago esa división lo que me va a quedar es la constante porque la única diferencia que hay en realidad estoy pensando en que aquí no conozco la función pero en lo que acabo de escribir hace rato aquí estoy pensando en lo siguiente. Si yo tenía que mi función original era e a la 3x la derivada dijimos que era 3 veces e a la 3x entonces la diferencia bueno diferencia pensando en que estoy haciendo una división la diferencia entre la función original y su derivada es solamente un 3 entonces algebraicamente puedo decir eso ¿Verdad? Entonces en esa situación estoy pensando cuando pongo las cosas así ¿Vale? Ya vamos a ver que esto es un método general pero de momento quiero que vayan ustedes meditando las cosas ¿Verdad? Las vayan rumiando entonces eso es una constante por dx que quiere decir que derive alguna función y entonces ahora sí yo ya puedo hablar de la íntegra ¿Se entiende eso hasta ahí? Sí 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 más o menos bueno la gente tiene la siguiente mnemotecnia esta y que está allá la dividen y esta dx la pasan multiplicando bueno no es tan así ¿Verdad? porque de y de x no es una división es solamente un símbolo pero ya este pero podemos tenernos esa podemos darnos esa licencia de momento ¿Sale? para entender de qué se está de qué se está tratando Ok entonces fíjense ustedes si para resolver esto yo tengo que integrar entonces la integral de esta cosa es un logaritmo porque tengo de u sobre u ¿Verdad? Entonces en realidad aquí me daría logaritmo natural de y y esto va a ser igual a esta esta integral esta constante la puedo sacar entonces finalmente de lo que se trata lo único que tengo es k integral de x ¿Sale? Entonces tengo yo k por x más alguna constante en realidad tengo dos constantes de integración ¿Se dan cuenta? una constante de integración que sale de aquí y otra que sale de allá pero las dos las puedo juntar en esa constante de y o sea aquí a la izquierda me queda el logaritmo de y más alguna constante 1 de aquel lado queda kx más alguna constante 2 entonces lo que puedo hacer es poner kx más la constante 2 y lo voy a restar la constante 1 entonces a todo este me injurge ese de allá es el que yo estoy llamando c nada más las secas ¿Vale? Ok entonces tengo yo esas tengo yo esa expresión ya casi la resuelvo ¿Vale? Lo que yo quiero es una y que dependa de x entonces yo ya estoy muy cerca de resolver esa ecuación ¿Sale? Ustedes se acordarán que cuando yo tenía el logaritmo de y digamos si esto era alguna potencia de resultado escribir esto en términos exponenciales escribiría así este es el exponente vamos a ponerlo como una r este es el exponente y este es el resultado y la base es la e entonces yo tengo y es igual a e a la r ¿Sale? escribir esto escribir esto es lo mismo ¿Se acuerdan ustedes de eso? Entonces voy a despejar allí en realidad esta expresión yo la puedo poner como y es igual a e elevado a la k por x más la constante ¿Sale? ¿Vale? Y ya casi lo tengo ¿Verdad? Entonces ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente significa que ustedes van a tener e a la c multiplicado por e a la k por x ¿Vale? ¿Por qué lo pongo así? porque las leyes de los exponentes me dicen que la suma de los exponentes es el producto de dos cosas Entonces en realidad tengo y es igual a e a la c es un número si c es una constante e a la c es otra constante entonces a esa constante le voy a llamar c cero ¿Vale? Y esto va a estar multiplicado por e a la kx y entonces yo ya puedo decir que esta expresión de aquí es la solución a mi ecuación diferencial ¿Hasta ahí queda claro lo que estamos diciendo? Sí, profe Sí, profe Si hubiera alguna duda me detienen ¿Vale? Bueno entonces ese es un primer ejemplo con alguna expresión que ustedes ya más o menos conocen normalmente son de los primeros ejemplos que nos ponen en las ecuaciones diferenciales ¿Vale? Ahora fíjense cómo es la solución si yo hubiera tenido entonces si la ecuación diferencial vamos a ponerle aquí como un ejemplo uno prima porque va a ser muy parecido si yo hubiera tenido lo que les puse hace rato que la derivada de la función que yo estoy buscando es tres veces la función original ¿No? Y se pone la así Entonces ¿Qué me hubieran dicho ustedes en la solución? Vamos a hacer así con calmita Resulta que yo pude haber puesto la diferencia entre la derivada y la original es tres veces es tres es un número tres nada más Entonces esta integral es esta integral la integral de esto bla 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 o sea el mismo proceso y finalmente habría yo llegado a lo siguiente que el logaritmo natural de y es igual a una constante que es el 3 por x más c o sea yo le habría dado nombre y apellido a la k pero no me habría librado de esta c ¿Vale? Entonces ya en resumidas cuentas la solución que me habría dado en este caso específico habría sido c cero por e a la 3x ¿Vale? Porque me hubiera quedado y elevado a la 3x más c entonces me vuelve a quedar e a la c multiplicado por e a la 3x entonces esa e a la c vuelve a ser otra constante que estoy llamando c cero porque vamos a ver por qué y aquí tienen ustedes e a la 3x ¿Vale? De manera que cuando esta es la función original cuando la derivan una vez les queda tres veces la función original pero esa constante no entra en juego ¿Ven? O sea si ustedes derivan esta función les queda 3 c cero e a la 3x ¿Vale? O sea esta expresión de aquí vuelve a ser la y ¿Ok? Entonces esta función es tal que y' es tres veces y ¿Vale? Entonces ¿Qué demonio significa esta constante? ¿Vale? Vamos a ver ¿No? Vamos a ponerle nombre para que ¿Qué es c cero? Hasta aquí queda claro que es una exponencial la solución al problemita que les ponía Sí, profesor ¿Sí? Está interesante que sea una exponencial ¿Sale? Porque eso nos va diciendo cómo tendría que estar creciendo en teoría la población de mis bichitos ¿Verdad? ¿Alguien tenía una duda? ¿Yo? Creo que no ¿Verdad? Bueno Ok Ahora ¿Qué cosa es cero? Yo voy a poner un un valor Vamos a suponer que ese cero son cinco ¿Qué significa? No sé Lo que vamos a ver Entonces Y es igual a 5 por e a la 3x La solución que yo di se vería de esa forma Si es solución de la original a pesar de que tiene un 5 pues sí ¿Verdad? Porque la derivada otra vez es 3 por 5 por e a la 3x 5 e a la 3x es la función de la original y la derivada de esta cosa es 5 veces la derivada de la exponencial donde la de la exponencial nada más baja un 3 Ahí tienen ustedes la derivada 3 veces la original ¿Vale? Si se cumple Entonces ¿Qué significa ese 5? Vamos a presentar pantalla para ir rumiando la solución Ok Aquí tengo mi plano cartesiano La solución me está diciendo que es y igual a una constante por e a la 3x ¿No? Entonces aquí yo les dije 5 por e a la 3x Ok Esta es una exponencial ¿Verdad? ¿Qué pasa si cambiamos ese 5? Lo vamos a cambiar ¿Vale? Vamos a poner un 4 o vamos a ponerle un 1 ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues bueno les adelanto un poquito la solución de la pregunta Vean esta que fue 1 por x 1 por e a la 3x miren miren donde pasa pasa por ese punto a que es el 0 con 1 la de color rojo que les dije que era el 4 pasa con el 0 por 4 0 con 4 y el y la verde que es 5 por e a la 3x pasa por el 0,5 o sea ya adivinaron ¿verdad? de que se trata es la cantidad con la que comenzamos exactamente ya por ahí ya le sonó el modelito a alguno de sus compañeros ¿verdad? entonces si es la cantidad con la que comenzamos bueno ¿qué sentido tiene lo que está diciendo su compañero? pues bueno resulta que el modelo me está diciendo si esto fuera un 3 porque a lo mejor es la clase de bichito que yo elegí pues nadie me está diciendo el modelo la ecuación en ningún momento me dice con cuántos bichos comencé ¿no? y por eso es que la gente le llama a C0 ¿y por qué estoy hablando de la cantidad de bichos con los que comienzo? pues bueno porque esta cosa en realidad es una función que me dice cuántos bichos tengo dependiendo del tiempo si yo quiero saber cuántos bichos habré tenido después de 3 días por decir algo bueno 2 días vamos a ver otro número diferente ¿cuántos bichos tengo después de 2 días? yo tengo que sustituir la X en el 2 entonces sería 5 por E a la 3 por 2 o sea 5 por E a la sexta ¿cuánto es eso como número decimal? ¿quién que nos ayude a hacer la operación? bien me robaron mi calculadora ¿quién fue de ustedes? ¿cuánto es eso? ¿qué número es? es 2017.14 ok muchas gracias entonces sí gracias Joaquín también ya vi que me contestaron quiere decir que después de 2 días si yo empiezo con 5 vulgaros es lo que me está diciendo su compañero que el 5 representa la cantidad con la que estoy iniciando pues según este modelo voy a tener 2017 bichitos y va a estar y va en proceso al 14% de otro bichito ¿sale? por decirlo de alguna manera entonces cuando yo sustituyo X igual a 0 que quiere decir cuando yo empiezo a contar el tiempo 0 días entonces F de 0 va a ser 5 por E a la 3 por 0 o sea 5 por E a la 0 y E a la 0 cualquier cosa a la 0 es un 1 ¿verdad? entonces me queda 5 efectivamente como es su compañero ajá exactamente ahí iba como el 14% del embarazo de un bichito ¿no? bueno sí se puede entender así no todos los datos que nos dan los vamos a interpretar o tiene que tener una interpretación así al pie de la letra porque los modelos son aproximaciones de la realidad ¿verdad? pero tiene sentido ¿sale? entonces al tiempo 0 yo llevo 5 bichitos ah ok entonces lo que representa este número es la cantidad de bichos con la que empiezas pues claro tiene perfecto sentido que haya una constante ¿verdad? ¿por qué? porque el 3x ¿qué quiere decir? quiere decir que es la velocidad con la que está creciendo el tipo de bicho que yo elegí y C0 me dice con cuántos bichos empiezas necesitas esos datos ¿sale? ¿hasta aquí se entiende eso? ¿vale? sí, profe vamos bien ok entonces fíjense ustedes que en este caso la constante de integración si yo le cambio valores es como estarle cambiando valores a este número ¿sale? nosotros estamos acostumbrados a ver la constante de integración como una suma pero en este otro caso este como tengo es la suma en un exponente pues es una multiplicación ¿sale? bueno vamos a ver algunos otros ejemplos para continuar bueno hay otro modelo que es el modelo logístico pero lo vamos a ya nos estaríamos metiendo más en en nuestros en el crecimiento exponencial en verdad que en otra cosa entonces vamos a revisar otro tipo de situaciones ¿sale? bueno vamos a poner un segundo ejemplo vamos a pensar en resolver alguna ecuación déjenme elegir el ejemplo porque las ecuaciones diferenciales ya no es tan fácil ya no me las puedo inventar tan fácilmente como otras expresiones ¿sale? bueno vamos a tomar esta por ejemplo vamos a buscar una función cuya derivada haga esta gracia sí vamos a empezar con algo sencillo hace rato les dije la diferencia entre una derivada y una función y la misma función era nada más una constante ¿no? o sea esta si la escribo en el mismo sentido en que escribí la pasada se veía algo así ¿verdad? aquí que les estaría yo diciendo les estaría diciendo la diferencia entre la función original y la derivada ya es una función 2x ¿sale? ese rato nada más tenía yo una constante vamos a complicar un poquito las cosas ¿sale? y bueno ¿cómo se resuelven estas cosas? ahorita estoy dándoles muchos ejemplos ¿verdad? para que más o menos se vaya entendiendo la idea y digamos en próximas clases ya voy a empezar a sistematizar todo lo que estoy viendo ahorita ¿sale? ok entonces en vez de escribir la ecuación como la tenía aquí la estoy escribiendo de esta manera ¿por qué? porque bueno este tipo de ecuaciones ya se resuelven de una manera diferente ¿sale? a alguien se le ocurrió la gente piensa bueno ¿cómo le voy a hacer para resolver esa ecuación? entonces me le quedo viendo fijamente y ustedes tienen la derivada ¿sale? tienen una función de x porque todo es la función de x en este caso y la función originada otra vez y se quedan pensando como que se parece a la derivada del producto de alguna cosa ¿no? o sea cuando ustedes multiplican u por b derivan esa esa multiplicación ¿qué les queda? les queda lo siguiente les queda digamos u por derivada de b más b por derivada de u ¿verdad? entonces alguien se dio cuenta de lo siguiente pues aquí tengo la suma de dos cosas allá se están multiplicando algunos aquí tengo la derivada como si tuviera yo la derivada de esto ¿verdad? entonces alguien dijo a ver espérate vamos a buscar entonces alguna función esta es una mu ¿verdad? vamos a buscar alguna función de manera que cuando yo derive este producto hace esto vean ustedes van a tener aquí mu por de y de x más de mu sobre de x por y ¿sale? y entonces ya la expresión es más o menos parecida ¿si se dan cuenta? fíjense aquí tienen derivada aquí también de la y aquí tienen la derivada de alguien que no conocen pues bueno ahí estoy pensando que puede ser esto ¿sale? y allá tengo la y entonces ¿qué coincidencia tienen esta expresión con esa de allá arriba? pues bueno este cuate si lo tengo este si lo tengo entonces solo habría que ver ¿qué puedo yo hacer con esto? ¿sale? entonces la gente dice si tú tienes esta expresión aquí tienes la derivada y se parece mucho a este y este puede ser depende de este cuate entonces multiplícalo todo por una mu ¿sale? multiplícalo por esa función que no conoces para que te quede en particular mu por de y y entonces aquí te va a quedar mu por 2x por y y entonces lo que debe de cumplir esa cosa fíjense en lo siguiente ¿se me sigue verdad? estoy multiplicando todo por mu si todo lo multiplico por una por una función que no conozco o sea yo quiero encontrar ¿quién será esa función? para que al multiplicar esta cosa por mu bueno y es mu por 0 no pasa nada ¿sale? para que yo al multiplicar esto se convierta en la derivada de mu por y ok te queda mu por de y ok si estuviera sucediendo esto pues te queda mu por la derivada pero de este lado te va a quedar mu por 12x ¿sale? y eso tendría que ser la derivada de mu respecto a x ¿sale? y entonces resolver esto es resolver lo que yo ya había dicho ese rato bien déjenme hacer mi relajo y ahorita más adelantito vamos a ver de que estamos hablando ok entonces la derivada debe de ser de mu sobre de x debe de ser mu por 2x ¿vale? entonces lo que dice la gente es lo siguiente ustedes van a poder tener este digamos van a poder dividir entre mu de nuevo como lo hice hace ratito van a poder pensar las cosas así la diferencia entre la derivada de mu y mu va a ser 2x por dx ¿sale? ¿se entiende más o menos esa idea? ¿o aquí ya no me siguen? sí ¿sí? más o menos ya les costó más decir que sí muy bien bueno pero es más o menos la misma ecuación original ¿verdad? ok bueno entonces aquí estoy tendría yo que integrar otra vez ¿sale? pero aquí ya nada más puedo sacar mi constante ¿sale? Oscar Oscar comenta que se perdió profe no sé si ah sí muchas gracias ¿qué ¿qué te perdiste Oscar? ¿vamos bien? con la mu ok bueno entonces quizás fue demasiado déjenme resolverlo entonces como estaba resolviendo lo anterior quería yo aventarme de una vez a la a la mu pero vamos a hacer un pasito antes ¿sale? ok puedo resolver esto más o menos como lo resolví hace rato ¿verdad? yo tenía dy sobre dx les decía y vamos a ponerlo así ¿sale? lo vamos a resolver así de momento para ver si me siguen un poquito más la diferencia con el ejercicio anterior es que ahora tengo una x ¿verdad? ¿sale? ok entonces ¿qué puedo hacer? puedo hacer algo similar ¿verdad? puedo pensar en todo este relajo en que tengo la derivada la diferencia entre la derivada y la y usted dividiendo la y y de aquel lado tengo yo menos 2x dx vamos a pensar así entonces ¿qué puedo integrar? y voy a sacar la constante de una vez ¿eso se entiende mejor? sí, profe sí, sí, sí ok bueno entonces la integral de esta cosa ya sabemos que es la y más una constante pero sabemos que al final la constante la podemos juntar con aquella la integral de esta cosa va a ser menos 2 por x cuadrada entre 2 ahora ya no va a ser solamente una x ¿verdad? y voy a multiplicar por alguna constante la constante en realidad está multiplicada por este menos 2 pero bueno obviamos todas esas cosas ¿verdad? o sea la integral de x es x cuadrada más una constante que se multiplica por menos 2 menos 2 por esto me queda esa cosa y menos 2 por una constante va a quedar constante por eso ya no la cambio ¿vale? bueno cancelo este menos 2 y entonces de lo que se trata perdón aquí debo de poner logaritmo es el logaritmo natural de y es igual a menos x cuadrada más una constante ¿sale? entonces la y que yo estoy buscando es e elevado a la menos x cuadrada más una constante porque se trata de e a la c por e a la menos x cuadrada y e a la c es otra constante entonces yo tengo c cero por e a la menos x cuadrada ¿sale? esa sería la solución a la ecuación diferencial ¿ahí se entiende eso? sí profe sí ok entonces igual si voy cambiando cosas por ahí digo vamos a ver de qué se trata en GeoGebra en este caso voy a quitar ya estos voy a quitar estos de aquí no se asusten si no queda perfectamente claro ¿eh? me estoy brincando varias partes del curso pero yo quiero que más o menos se queden con una idea de qué cosas hacemos este a resolver una ecuación diferencial ¿vale? entonces yo tengo una constante multiplicada por ella si la constante es un 5 otra vez tengo yo menos x al cuadrado aquí hay necesidad de poner paréntesis ¿verdad? ahí está ¿se dan cuenta? igual si yo cambio ese valor en 7 ya más o menos se dan color de qué de qué va a estar pasando ¿no? sale ¿cuál va a ser la diferencia? ¿qué tan alta es esa cresta ¿verdad? ¿alguien ya identificó de qué curva se trata? ¿la vieron en estadística en algún momento? ¿cómo que la diferencia ¿verdad? bueno entonces mi método sigue funcionando ¿vale? ahora vamos a hacer lo que les estaba diciendo hace un ratito supongan que esto ya no me da un 0 que es lo que me permite pasar este de aquel lado y hacer todo este relajo ¿verdad? vamos a pensar que a lo mejor esto es un 5 ¿sale? entonces yo ya no voy a poder dividir ¿verdad? o sea mi método ya no va a funcionar ¿por qué? porque aquí yo tendría esto entonces yo ya no puedo dividir entre la función porque esto no tiene la función ¿sale? vamos a ver qué hacemos en este caso les decía esto se parece a la derivada de un producto ¿vale? a alguien se le ocurrió esto vamos a revisarlo rápidamente a alguien se le ocurrió que cuando yo derivo a alguna función por y entonces esto se parece bueno esto es más bien eso ¿sale? entonces tienen de y tienen de y tienen la y tienen la y entonces esto yo quisiera que se pareciera a la derivada perdón la derivada de mu de alguna función que yo no conozco pero aquí debo de tener esa mu ¿sale? entonces ¿qué hace la gente? multiplica todo por mu les decía ¿verdad? mu no lo conozco no sé quién es ahorita voy a averiguar quién es multiplico todo por mu y va a quedar así ¿sale? ok si todo lo multiplico por mu aquí ya tengo este que se parece a la derivada de mu por y ¿verdad? y aquí tengo una expresión rara que en principio yo esperaría que fuera esa ¿sale? esa es como la idea del método ¿ya me pescaron? aquí tienen de mu y aquí tienen de x y de este lado tienen mu por 2x o sea para que esta expresión de allá arriba ¿sí? ¿ya está mejor? para que esta expresión de aquí arriba sea la derivada de un producto debe suceder que esto sea igual a esto ¿sí o no? ¿y para qué quiero yo que la derivada de para que esto se parezca a la derivada del producto? pues bueno porque yo voy a poder reemplazar todo lo de la izquierda por la derivada del producto para que me dé lo de la derecha o sea ok entonces lo único que voy a tener que hacer es integrar ¿sí? ¿se entiende más o menos lo que estoy diciendo o ya está muy abstracto? esta parte se me trabó a mi profe y no le no le agarré el el hilo sí y no otra vez tenía yo dy sobre dx 2xy igual a 5 era todo lo que tenía ¿verdad? perfecto no tenía más entonces alguien dijo es ah fíjate que ese vato que tú tienes a la izquierda se parece a la derivada del producto un producto que involucra la y y alguna otra función ¿por qué? ah pues porque cuando derivas esto se ve así y fíjate allá arriba tenías la derivada y tienes la y de modo que si multiplicas todo esto por ese que no conoces pues se parece más todavía ok ¿me explico? sí entonces este pues es una plática entre dos compás ¿verdad? alguien dice ah pues fíjate multiplicar por algo y cuando lo multiplicas por algo esto de aquí se parece muchísimo a esto lo único que tendríamos que ver es si esta cosa es igual a la derivada de alguien ¿entendés? ¿y para qué lo quieres hacer así? bueno pues porque si esta cosa resulta ser esta derivada o sea esto entonces lo de la izquierda es la derivada de un producto y tú me estarías diciendo que el 5m el 5mu es la derivada de un producto entonces el producto es la integral del 5m y ya puedo resolver ok ¿verdad? ¿crees cómo será la idea? bueno entonces ¿qué voy a hacer? lo que voy a hacer es lo siguiente esto se va a cumplir siempre y cuando lo de color rojo sea lo mismo ¿bajo qué circunstancia lo de color rojo es lo mismo? pues bueno derivada de mu debe de ser mu por 2x ok entonces estoy como en el caso anterior ¿verdad? ¿qué tengo que hacer en este caso? no se hagan bolas con la mu es como una y ¿verdad? y de este lado tendría yo esto ¿estamos de acuerdo? sí ahí sería logaritmo natural ¿no? otra vez exacto entonces calculo la integral la integral lo que acabamos de hacer hace ratito ¿no? entonces tendría yo logaritmo natural de la mu que es esta cosa es igual a 2 por x ya sabemos que es la integral la derivada de x cuadrada ya no pongo el 2 ¿verdad? x cuadrada entre 2 por 2 me da x cuadrada ¿sale? más una constante entonces la mu que yo estoy buscando es e a la x cuadrada más la constante e a la c por e a la x cuadrada en fin ya cabe ¿verdad? en este caso tendría yo una constante por e a la x cuadrada ¿sale? pero eso ¿quién es? esa es la función por la que tienes que multiplicar ¿me explico? si tú agarras si tú agarras la función que estaba aquí arriba la multiplicas por e a la x cuadrada ¿no? o sea por una constante por e a la x cuadrada resulta que lo de la izquierda va a ser la derivada que una constante por e a la x cuadrada esta es la mu si esta cosa la multiplicas por y y la derivas ¿qué va a quedar esto de ahí arriba? ¿verdad? entonces esto de ahí arriba que es la derivada de este producto es 5 veces la mu la mu otra vez es la constante por e a la x cuadrada ok entonces esto de aquí c por e la x cuadrada por y es igual a la integral bueno voy a poner aquí 5c integral de e a la x cuadrada de x ¿se me explico? o sea si este vato es la derivada de este entonces este es la integral de aquel pero mejor todavía fíjense en la constante ok entonces allá aquella constante no tiene que ser una constante en general puede ser este un 0 ¿sale? o sea 0 porque a la 0 me va a dar un 1 ¿no? bueno aquí tendría una constante ese 0 ¿si me explico? ¿me siguen todavía más o menos? ya no ¿ya no? ok está complicado bueno voy a terminar esto ya casi acabé aquí ¿vale? ya no me siguieron dicen ¿verdad? yo sí está fallando por ahí creo que no mande ah no que yo sí lo estoy siguiendo ¿sí? ok bueno esta integral no la voy a poder hacer ¿sale? porque no tengo yo ahí las cosas completas pero bueno lo voy a dejar así ¿sale? voy a este vamos a ver aquí ya casi acabé ¿no? o sea en resumidas cuentas bueno no puedo yo poner cualquier cosa allá eso es lo que vamos a concluir aquí tengo 5 veces la integral entre esto ¿no? entonces resulta que tengo 1 entre e a la x cuadrada luego por la integral de bueno me falta un 5 ¿verdad? vamos a poner aquí 5 si no se asusten mucho este 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 es un tema del del curso ¿sale? pero quiero que vean que es lo que hacemos para encontrar esas funciones ¿sale? bueno se puede escribir así la cosa la única que ustedes hacemos pasando dividiendo ¿verdad? entonces se puede poner como 5 e a la menos x cuadrada por la integral le da la x cuadrada de x ¿sale? pues esa integral luego no se puede hacer por métodos este algebraicos que conocemos necesitamos un poco más de herramienta este incluso digo más bien este no la no la podemos integrar porque es la de la curva normal tiene que ver con la de la curva normal pero si usaban tablas ¿verdad? pero en fin vean ustedes que es lo que me quedó si yo pudiera calcular esta integral pues bueno a lo mejor lo único que tengo que hacer es calcular la integral y luego puedo multiplicarlo por eso y ya me dio una solución ¿sale? ya se ve todo un poco más asqueroso ¿verdad? pero bueno este método se llama el método del factor integrante o sea un vato que al multiplicar hace que se pueda integrar la ecuación ¿sale? ¿más o menos se entiende la idea? más o menos más o menos ok no pasa nada todo esto es un tema que vamos a revisar con calma ¿sale? y ahí vamos a deducir una fórmula bueno pero ¿se entiende que es una ecuación diferencial? sí sí ¿sí? sí, profe ok vamos a poner ejemplos más sencillos pues ya esto ya fue muy sofisticado tres bueno les voy a dar una función y ustedes la derivan ¿sale? vamos a poner por ejemplo ya de x vamos a poner que sea 2 seno de x menos un tercio coseno de 2 por x ¿sale? calculen ustedes una calculen la primera derivada también la segunda ¿sale? bueno vamos a dar unos minutitos para que lo hagan ahorita yo lo voy haciendo también al pizarro ¿sale? bueno vamos a dar unos minutos Gracias. 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 Bueno, lo voy haciendo yo también. ¿Qué les quedó eso? Sí, profesor. Sí, también, profesor. Ok. Entonces, vean. Aquí es igual, ya que tienen cuánto vale la primera y la segunda derivada. Aquí es igual lo siguiente. Aquí es igual la segunda derivada. Más. Allí. Porque se parecen, ¿verdad? La segunda derivada, fíjense, por eso les estoy poniendo estos ejemplos para empezar. Cuando uno tiene, coctemoctice las lineales, sí. Sí, exacto. La regla solo funciona para eso. Sí, vamos a checar con calma ese tipo de detalles. Vean. Tengo yo aquí esta función que depende de seno y coseno, ¿no? Su primera derivada es coseno y seno. Ese 2 que aparece por ahí, pues es por la derivada del coseno, del ente la u. La segunda derivada regresa más o menos a la original, ¿verdad? O sea, vuelve a ser seno y coseno. Entonces, si yo hago la suma de estas dos cosas, miren, esto con esto se va a cancelar, ¿no? Esto con esto, ¿cuánto me da? Serían 3 tercios coseno de 2x, ¿ok? 3 tercios es un entero. Entonces, coseno de 2x. ¿Vale? Entonces, aquí estoy poniendo un ejemplo al revés, ¿verdad? Si yo les diera esta ecuación, yo les digo, resuelvan esa ecuación diferencial. Busquen la función tal que cuando derivan dos veces y le suman la original, les da coseno de 2x. Entonces, uno debería tener, en teoría, algún método para saber que la función original depende de senos y cosenos. ¿Vale, vale? ¿Quedó un poquito más claro, Morrillos? Sí, profe, ya quedó un poquito más claro. Aquí no hay constantes involucradas, ¿verdad? O sea, en la solución, porque precisamente se da que las constantes que les había dado originalmente ya les permite hacer la suma. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a hacer algunos ejercicios con lo que acabo de ver. El primer ejemplo que parece que sí quedó más claro. Vamos a poner, por ejemplo, proporcione y le vamos a poner, de ejemplo, 4 5 soluciones diferentes a la ecuación diferencial derivada de y es igual a 7y. Y aquí estamos pensando que y es una función de x, ¿verdad? Bueno. ¿Se entiende que estoy preguntando? Inciso A e inciso B proporcione una tal que si ponemos y igual a f de x vamos a poner lo siguiente f de 0 sea menos 4 ¿Se entiende que estamos pidiendo? Ahorita vamos a resolver eso Ahorita vamos a resolver eso lo que estaba haciendo con la mu no se estresen lo que quiero que vean es con un ejemplo palpable como las relaciones que se tienen dependen de la x depende de la y depende de la derivada y cosas por el estilo y iremos viendo casos específicos y y y y y y y Gracias. 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 ¿Listo? Vamos a dar rápidamente las soluciones, ¿vale? Bueno, aquí para empezar, ¿por qué me dice que yo dé 5 soluciones? ¿Sale? ¿Por qué voy a dar 5 soluciones? ¿Por qué puedo dar 5 soluciones diferentes? Porque en realidad puedo dar una cantidad infinita, ¿vale? La solución es esa ecuación diferencial, ya lo vimos hace ratito. Son y igual a una constante por e a la 7x en este caso. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué valores puedo yo darle a la c0? Los que yo quiera, ¿vale? Incluso el 0, ¿no? Claro, me anularía todo, ¿verdad? Pero bueno, esa es la solución a esto. Ya lo vimos. Si me piden 5 soluciones diferentes, pues le doy 5 valores a este. Por ejemplo, y1, pensando en que sería una solución, puede ser... Bueno, lo vamos a escribir aquí abajo. Ok, creo que ya casi no ven, ¿verdad? Y1 de x puede ser 5 por e a la 7x. 7 por e a la 7x, ¿no? Un cuarto por e a la 7x, etcétera, ¿verdad? Puedo poner números negativos también, no pasa nada. Y a la cuarta, y a la cuarta, perdón. La cuarta ecuación, la cuarta solución, menos 2 por e a la 7x. Bueno, pues ya 5. Más sencilla, queda la 7x. ¿Vale? Ahí están 5 soluciones. ¿Verdad? ¿Se entiende esa idea? Sí, profe. ¿Sí? ¿Veis siguiendo? Sí. Sí. Ok. Es importante que vayamos entendiendo estas ideas. ¿Vale? El hecho de que puedan haber muchas soluciones a una sola ecuación. Y que las soluciones sean funciones, ¿verdad? Bueno. Ahora, de todas las soluciones posibles, que son una cantidad infinita, ya dijimos. Dame una que cumpla con esto. ¿Vale? Esta cosa de aquí la gente le llama condiciones iniciales, como decía su compañero. Normalmente, en este caso específico de la solución, significa la cantidad de bichitos con los que vas a empezar tu frasquito. ¿No? Tus condiciones iniciales. ¿En qué condiciones inicia todo el relajo? Bueno. Entonces, para cumplir con esto, si la solución es eso que tengo yo que hacer, tengo yo que buscar que cuando la x valga cero, la y valga menos cuatro. ¿Vale? Entonces, sustituyo x igual a cero, y igual a menos cuatro en la solución, y busco el valor de la constante. ¿Vale? Lo vamos a hacer aquí arriba. Y la solución es cero por e a la siete x, cuando sustituyo x igual a cero, allá de aquel lado me va a quedar 7 por cero, ¿verdad? Y de este lado debería de quedar un menos cuatro. O sea, ya se chutaron la x y la y, necesitará hallar la constante. E a la siete por cero es e a la cero, y e a la cero esto les va a dar un uno, y uno por la constante les queda menos cuatro. Ah, ok. Entonces, la constante que buscas es menos cuatro. Entonces, la solución que me estás pidiendo es menos cuatro por e a la siete x. ¿Vale, vale? Sí, profe. Está... Ah... Bueno, ya, ya, sí. Ya quedó. Ya, más o menos. Bueno. Vamos a dar un ejemplo más. Cinco. Ya, este va a ser más sencillo, ¿eh? Que ya tiene que ver con lo que les pedí en la tarea. Bueno, piensen ustedes que están buscando, por ejemplo, vamos a poner una situación sencilla, en que la derivada de una función, puedo yo haber puesto y prima, ¿verdad? Si es más sencillo. Y fuese, digamos... Vamos a ver. Dos x. Ahora ya ni siquiera tengo la función involucrada, solo tengo involucrada su primera derivada y una función de x. ¿Vale? Entonces, en estos casos está súper sencillo encontrar quién es la función, ¿verdad? ¿Cuál es la función que al derivarla te da 2x? Pues otra vez podemos ver las cosas así, ¿verdad? Derivaste alguna función y te dio 2x. O sea... Sí o sí. Tienes esta, pues la y, la que estás buscando, ¿verdad? Aquí te daría la integral de 2x, ya sabemos que es x cuadrado. ¿Sale? Porque me queda 2 multiplicado por x cuadrado entre 2. Se cancelan los dos y me queda el x cuadrado, ¿no? Pero aquí me queda una constante. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se ven las soluciones? Estas son muchas soluciones, ¿no? Son puras parábolas, pero con muchas constantes. Hay tantas soluciones como valor le puede ayudar a la constante. ¿Vale? Por eso les pedí esas cosas en la... En la primera tarea. Si la constante fuera 0. Si la constante fuera 1. ¿Verdad? Y así. Si la constante fuera 3. Si la constante fuese... Menos 1. Si fuese... En fin. Ya me siguen la idea, ¿verdad? Si la constante fuese 2. Así. Hay muchísimas soluciones. ¿Vale? Ahora, ¿qué otra cosa me podrían pedir? Pues me podrían pedir que a lo mejor... Yo necesito una de estas funciones. De una de estas funciones yo necesito lo siguiente. Dame la solución que cumpla con lo siguiente. Que cuando x valga 0. O sea... Y es una función de x, ¿verdad? Es lo que me están diciendo. Pero que cuando la x valga 0. Yo tenga alguna constante. 3. Ah, ok. Toda la constante vale 3. ¿Verdad? Pero puede ser alguna otra cosa. Si la x vale un 7, por ejemplo. Y yo quiero que cuando x valga 7. Este... La y valga... 4. Es decir algo. O... Otra manera de decir esto es... Que pase por el punto 7 con 4. O que 4 sea f de 7. ¿Sale? Son tres maneras diferentes de decir lo mismo. Ah, ok. Entonces sustituyo el 4 y el 7 en la solución. ¿No? O sea... Si la x debe valer 4. Entonces aquí voy a tener 4 al cuadrado. La constante no sé cuánto vale. Lo que estoy buscando. Y la y debe de valer entonces... Ah, perdón. Al revés, ¿verdad? La y debe de valer 4. ¿Sale? Entonces... Yo tengo aquí... 4 es igual a 49. Más c. Entonces c debe de ser... 4 menos 49. C debe ser entonces... ¿Qué? Y... Menos 45. ¿Sí? Entonces la solución, la que estoy buscando... O sea... La función que cumple con la ecuación. Y cumple con la condición que me estás pidiendo. Es... Y igual a x cuadrada menos 45. ¿Sale? Entonces lo dibujamos. Vamos a poner y es igual a x cuadrada... Menos 45. Ahí está. Ni siquiera alcanzo a ver la... La curva, ¿verdad? Pero ustedes saben... Que es del mismo tipo. Tiene que pasar hasta el menos 45. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo le pedí... Que cuando la x valga 7... La llegue a doler 4. Entonces vamos a poner el punto. Vamos a poner así... A... 7,4. Es que había puesto la verdad. Ahí está. Vean. Tiene que pasar por el punto. O sea... Sigue siendo una señora de esta familia. Pero... Cumple con la condición que tú me estás pidiendo. ¿Sale? Entonces... Así vamos a estar trabajando. Normalmente vamos a estar trabajando de esa... De esa manera. En resumidas cuentas... Yo tengo una ecuación. A lo mejor tengo un método para resolverla. No todas las ecuaciones diferenciales se pueden resolver con métodos. Hay ecuaciones que no se van a poder resolver más. Que de una manera cualitativa se le dice. Pero no en todas las casos voy a poder yo hacer una operación. Pero... Ya tengo una... Una buena clase de ecuaciones que yo puedo resolver. ¿Sale? La resuelvo. Encuentro una solución. La solución involucra constantes. ¿Por qué involucra constantes la solución? Porque cuando yo derivo... Esas constantes se pierden. Entonces si me dan una relación que involucra las derivadas. Pues las derivadas ya... Dejaron atrás las constantes. Entonces por lo regular... Una solución a una ecuación diferencial va a ser una familia de soluciones. Una familia de gráficas. Una familia de curvas. Y... Cuando yo le pongo condiciones. O sea... No solamente tengo que decir... A qué... Qué ecuación resuelven. Sino... Qué condición cumplen. Entonces yo ya determino... Específicamente una solución de todas las soluciones que yo tengo. ¿Sale? Este tipo de problemas donde tengo ecuación y condiciones iniciales... La gente le llama... Este... Problema de cochillo. Entonces... Problema de condiciones iniciales. Escribe así. Por el cuate del siglo XVII que formalizó mucho el cálculo de Newton. ¿Sale? Y de Leibniz. Y... Vamos a tener ecuaciones de diferencial. Vamos a tener condiciones iniciales. Y... Estas dos cosas van a determinar una solución. O a lo mejor alguna colección más pequeñita. ¿Sale, vale? ¿Se entiende esto hasta aquí, muchachos? Sí, profe. ¿Siguen ahí? Ya no los escucho. No, aquí estamos, profe. ¿Ya se asustaron? No. 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 No, este... Vamos a ir sistemáticamente, ¿sale? Digamos, esta es una introducción al tema. ¿Vale? Para que vayamos construyendo una idea. Muchas veces tiene que ser así, ¿verdad? Este... Para que uno aprenda a tocar un instrumento, pues normalmente le enseñan a uno una cancioncita, aunque no sepas nada de la teoría, ¿no? Entonces, es lo que yo estoy tratando de hacer ahorita. Les doy un panorama. A lo mejor con lo del factor integrante sí me fui muy lejos, ¿verdad? Este... Pero... Pues ya... Les queda idea de que ustedes tienen una ecuación que involucra las derivadas de una función. Este... Que involucra... Este... Expresiones que tienen que ver con la X, ¿sale? La función original. Y ustedes intentan resolverla con diversos métodos y determinan una sola solución si es que les dan alguna condición inicial. Y si no, pues ustedes dicen cuál es la familia de soluciones, ¿sale? ¿Y qué significan en el plano la familia de soluciones? Pues, significan una familia de curvas. Hay muchos problemas históricos muy bonitos con ese tipo de problemas. Este... Particular, acabo de leer hace unos días un problema sobre las catópticas. Que... Empezó a estudiar un cuate muy famoso en matemáticas. Le dicen el príncipe de los matemáticos. No es José José. Es este... Euler. Leonard Euler. Bueno, nosotros en la prepa le decíamos Euler porque no sabíamos que en alemán la EU suena como OI, ¿no? Pero ya los payasos dicen Euler. Ok. Es Euler, ¿no? Este... Ese señor empezó a estudiar el problema de determinar una curva a través de sus tangentes. Finalmente, los problemas que yo les estaba diciendo hace rato es... Les estoy dando, si les doy las derivadas, es porque les estoy dando las pendientes de las tangentes, ¿no? Eso le llaman isoclinas. También. Todo eso lo vamos a poner en alguna tarea, ¿vale? Es otro método. Yo te doy la familia de líneas tangentes y tú me das la solución. ¿Vale? Entonces, es muy simpático porque, así como en física, se ve en el campito de líneas, ¿no? De puras líneas rectas. Porque lo que están graficando son las pendientes de las rectas, ¿no? Si yo les digo que la derivada de prima es 2X, entonces lo que voy a graficar no es la función. Lo que tengo que graficar es la pendiente de las tangentes. Ah, ok. Entonces, si las pendientes son así, la curva tiene que ir como por ahí, ¿no? ¿Vale? Ese método se le llama el método de las isoclinas. O sea, nos están diciendo como que tienen la misma inclinación, ¿verdad? Pero pueden estar arriba o abajo. ¿Vale? Bueno, vamos a dejar de grabar. No. 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 No.